Madre de Dios, la que se ha liado entre Brahim Díaz y Fede Valverde. También Modric, por el fallo que tuvo en una ocasión y perder tantos balones, ha sacado de casillas a Fede Valverde. ¡Vamos, video! Vale, vale, gente. Vamos con la última hora del Real Madrid. Brahim Díaz hoy ha tenido un partido interesante donde ha regateado bastante y de más. Ha hecho dos, tres jugaditas de más que a algunas personas le empieza a fastidiar eso. Pero yo digo, si Brahim Díaz tiene tanta calidad, que lo haga. El problema es que no tira al arco. ¿Qué pasa? Que Fede Valverde ha explotado completamente y prácticamente. No puedo mostrar el video por el tema del copyright, pero sí les puedo decir lo que dijo. Aquí está, lo pone Paulita. Fede Valverde le ha dicho a Brahim, toca el puto balón, toca el puto balón, la concha de tu madre. What the fuck? Ahí está Fede, súper molesto con Brahim Díaz porque no toca la pelota. Se amarra la pelota al pie. Así estilo Isco. ¿Recuerdan Isco? Cuando se amarraba mucho la pelota al pie. Bueno, Brahim ha hecho un Isco en ese sentido. Hoy durante casi todo el partido. Y esta ha sido la reacción de Modric. Pero súper molesto con Brahim por haber fallado esta ocasión tan clara, casi acabando el partido. Y ha habido una bronca ahí entre ellos. Ojalá se quede dentro del campo. O sea, lo que pasa en el campo se queda en el campo. Pero Fede Valverde explotó totalmente ante esta situación. Y la verdad, no es por nada, pero fuerte. Fuerte porque le dijo la concha de tu madre. O sea, es un insulto. Un insulto o una expresión como de rabia, ¿no? Como de puta madre. O sea, como que sí me entienden. Pero ahí está. Fede Valverde explotó contra Brahim Díaz. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? La verdad es que Brahim sí. Tiene que soltar la pelota. Se la amarra mucho el pie. No sé por qué lo hace. Y lo puede hacer porque tiene la calidad. El problema es que no decide la jugada. ¿Por qué? Porque si Brahim la pasara más. Y si Brahim le pegara más al arco para ver si ampliamos el marcador. Sería bueno. Porque hoy casi nos empata el Mallorca. Y la liga está a punto de sentenciarse. Queremos sentenciar la liga. Entonces, prácticamente Brahim, si no le pega el arco y pierde tantos balones. Obviamente saca de casillas a Fede Valverde que le ha dicho eso. Toca el puto balón. Así de simple. Explotó totalmente. Fede Valverde y lo entiendo. Es un capitán total Fede. O sea, él va a ser el capitán del Madrid. Pero sin dudas. Futuro capitán del Madrid. Fede Valverde. O sea, tiene una actitud tremenda hoy. Hice un esfuerzo físico impresionante en la cancha. Y siempre va a ser así porque está a un nivelazo. De los mejores extracampistas del mundo. De esfuerzo físico. Y bueno, lamentablemente un aficionado del Mallorca fue visto haciendo gestos racistas a Chuamení hoy. Tras marcar el gol. Gestos racistas hacia Chuamení. De un aficionado del Mallorca. Qué asco de gentuza. Él cree que se ve lindo haciendo esos gestos. O sea, tampoco es para que ande abusando racialmente de las personas. Viendo esa contextura que tiene. Madre de Dios. Parece Slenderman el desgraciado. Es Slenderman. O sea, racista y encima ridículo y estúpido. Es que la gente es muy desgraciada en la vida. Ojalá se acabe rápido el racismo en este mundo. Pero eso no va a pasar. Porque siempre en los estadios van a haber inútiles y imbéciles como este. Siempre va a ser así. Pero bueno. Bueno, Chuamení habló. Chuamení habló. Y ha dicho lo siguiente. Sé que puedo disparar más. Trabajo mucho en los entrenamientos. Y hoy pude marcar. Estoy muy feliz. Y tengo que seguir así. Ha dicho Chuamení. También ha dicho ahí en la zona mixta. Bueno, Lucas Vázquez le hizo una broma. Y le dijo. Marcaste un gol de suerte. Y Chuamení dijo. Mi español es increíble. Como diciendo. Te entendí lo que dijiste. O sea, cuidado. Entendí lo que dijiste. Y por aquí Lucas Vázquez también elogió a Chuamení. Y dijo. Chuamení hoy le pegó muy fuerte. Además de ser un gran chico. Es un buen tipo. Tiene una gran personalidad. Lo intentó muchas veces. Y hoy funcionó. Estoy muy feliz por él. Ha dicho. Prácticamente Lucas Vázquez. Elogiando a Chuamení. Que la verdad. Está muy bien Chuamení. Está muy bien. Una pena. Partido de Champions. ¿No? Ha percibido. Y bueno. El Real Madrid. Ha igualado. Su mejor registro defensivo. Tras los primeros 31 partidos. De toda la historia de la liga. Solo ha encajado 20 goles. Los mismos que en la campaña 87-88. Dato de Mr. Chip. Buenísimo. El Madrid. Ha igualado. Su mejor registro defensivo. Tras los primeros 31 partidos. De toda la historia de la liga. Y les digo algo. Estos dos son muy culpables de eso. Rüdiger y Mendy. Mendy. Defensivamente. Está hecho. Una roca. Pero impresionante. Como ha recuperado el nivel. Y Rüdiger. Que te digo. Es el líder de la defensa. El líder total. Ahora Chuamení de pivote. Tal. Valverde ayudando a recuperar. Bajando. Subiendo. Es una locura. Fíjense. Y Carvajal también. En su momento. Y todo. Chuamení cuando estaba central. También. Pero bueno. Ahí está. Y bueno. Pecuerdiol habló también. Acerca de. Si Rodri. A ver. Pec fue cuestionado. Sobre si Rodri. Estaba feliz de descansar. Ante el Luton. Absolutamente. También descansará el miércoles. Ante el Real Madrid. O sea. Pec Guardiola dice de que. Rodri va a descansar. Ante el Madrid. Dice. No me crees. Ha bromeado el entrenador del City. También habló sobre el estado de Akei Walker. Querían estar en el banquillo. Y les dije que bien que estuvieran. Entonces ahí está. Guardiola cambió. Hoy jugó el City y goleó. Y sabe que el City es el Real de la Champions. Guardiola cambió más de medio equipo. Respecto al partido del Bernabéu. Han descansado Grealish. Rodrigo. Bernardo. Foden. Y Stones. Ortega volvió el banquillo por el regreso de Ederson. Al once inicial. Que ya no se moverá del equipo ante el Madrid. Y uno de los descansos más llamativos ha sido el de Stones. Que no ha entrado ni a la convocatoria. El central inglés se lesionó en el parón de selecciones. Pero jugó los 90 minutos ante el Crystal Palace y el Madrid. Aún con molestias. Sin embargo el técnico ha querido tranquilizar a los Citizens sobre su estado. Tiene algunos problemas. Molestias. Pero está bien. No está lesionado. Pero se siente cómodo. Vale. Ahí está Pep. Diciendo eso. Los que sí han jugado hoy son De Bruyne. De Bruyne jugó hoy. Recuperado tras el virus estomacal. Y Erling Haaland. Que ha salido de inicio. Ambos han sido sustituidos en el 81. ¿Vale? Con la hipocógnita. De que jueguen Walker y Ake contra el Madrid. ¿Vale? Vamos a estar muy atentos. Igual Guardiola. Bueno. Ustedes saben que Guardiola inventa. Hace sus artimañas de. Quierennos vender. De que se lesiona todo el mundo. Pero cuando vayamos a ver. Todos están disponibles. Y bueno. La verdad es que el Madrid tiene que ir a por todas. O sea. No importa si juega De Bruyne. No importa que juegue el que sea. O sea. El que juegue. Para adelante. Sin miedo. Ya sabemos que Rodri es el mejor pivote. Para mí por lo menos. Junto a Chamení. Rodri está muy por encima. Del resto de pivotes. Defensivos del mundo. Y por eso es que yo decía. Luis Enrique no puso. Luis Enrique no puso a Rodri. Con España en el mundial. A Rodri de pivote. Lo puso de defensor. Qué estupidez lo de Luis Enrique. ¿No? Haber puesto a Rodri. Cuando Rodri es tremendo pivote defensivo. Pero bueno. Eso es una estupidez de Luis Enrique. Bueno. ¿Qué opinan sobre lo de Valverde? Diciéndole a Brahim lo que le dijo. Luka Modri también explotó. Y Brahim tiene que soltar mal la pelotita. Porque se viene mucha competencia. Con Enric Mbappé. Y todo lo que se viene ahora. Así que cuidado con Brahim. Con Brahim. Cuidado. Un saludo. Madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta al video. Y darle por favor gente a la campana. Autisticaciones. Para que le lleguen todos los videos. Muy importante. Y nos estamos hablando. Brahim deslumbra con su destreza. Cross en el medio. Maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridistas hasta la muerte. Siempre dueños.